Las hormigas son de los insectos con los que convivimos con más frecuencia en el día a día. Gracias a su nivel de adaptación, son una de las mayores poblaciones de animales en el mundo, puesto que habitan en todos los ecosistemas terrestres, exceptuando los polos norte y sur. Las hormigas se encuentran dentro de un grupo en la clase insecta, un orden llamado himenóptera. Y bueno, el orden himenóptera está representado principalmente por especies muy carismáticas que nosotros conocemos, como son las hormigas, pero también las abejas y las avispas sociales. Una de las importancias que tienen las hormigas en los ecosistemas es que juegan un papel como depredadores, un papel fundamental en el control biológico de las poblaciones de otros artrópodos, de otros insectos. Si no hubieran hormigas depredadoras de estos insectos, pues estos insectos, sus poblaciones crecerían de manera tal que muchos de ellos, que son herbívoros, acabarían con las plantas. Otro papel importante que juegan las hormigas, algunas de ellas, algunas especies, son dispersoras de semillas. Y bueno, no hay que olvidar también que muchas especies, las especies de hormigas son depredadas por otros animales. Las hormigas son insectos hipersociales que deben en gran parte su éxito ecológico a sus formas organizativas dentro de las colonias, donde cada una tiene un rol sumamente establecido dentro del nido. Las especies forman nidos, los cuales están, los individuos forman tareas específicas. Y estos individuos se dividen en lo que se conocen como castas. Estas castas, en muchas ocasiones, dependiendo de los grupos de especies de hormigas, pueden tener hasta formas muy diferentes. Si tú ves una reina, por ejemplo, y una obrera, tienen formas diferentes. Dentro de las 14.000 especies conocidas hasta ahora, una que llama particularmente la atención por su capacidad de supervivencia es la hormiga a fuego. Cuando se inundan los sitios donde habitan, suelen hacer balsas vivientes de aproximadamente 45 centímetros, sujetándose de las patas y mandíbulas. Las hormigas fuego, bueno, el nombre científico de esta especie es Solenopsis invicta. Es una especie nativa de Sudamérica, de las llanuras de Sudamérica. Sitios donde constantemente llueve. Entonces, esta especie ha desarrollado una estrategia muy particular para poder sobrevivir a inundaciones. En medio de esta aglomeración de hormigas se encuentran los huevos y las pupas y las larvas de las hormigas, que las demás obreras la protegen. Una forma muy interesante en la que flotan estas balsas vivientes es que estas hormigas, las que se encuentran en la base, la cutícula de las hormigas tiene un material hidrófobo. Esto es que aísla el agua de su cuerpo. Cuando se encuentran flotando, la agresividad de estas hormigas aumenta. Las obreras que suelen inyectar determinada cantidad de veneno, pues se ha visto que inyectan más veneno todavía. Entonces, lo cual no es nada atractivo para cualquier depredador que quiera aprovecharse de estas hormigas cuando se encuentran flotando. Y bueno, por último, se ha visto que estas balsas pueden, las hormigas pueden sobrevivir en estas balsas por semanas. Por semanas, lo cual, bueno, es una adaptación extraordinaria. Con información de Frida Falcón e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.